Todas y con todos, únicamente informarles que, como ustedes ven, el proceso de reverificación de las firmas está avanzando normalmente. Hoy tenemos ya como cierre, al día de hoy, que han pasado ya este proceso y han culminado este proceso seis organizaciones políticas a nivel nacional. Y es importante mencionar que de las seis organizaciones políticas, cuatro organizaciones políticas han completado el número de firmas que exige la Constitución de la República. Y dos organizaciones políticas que no han completado, sin embargo, lo pueden hacer hasta el 24 de septiembre de este año. A nivel provincial y a nivel cantonal se han presentado con corte a este minuto trece organizaciones políticas, de las cuales once organizaciones políticas han cumplido el número de firmas que exige la Constitución de la República y dos organizaciones políticas de las trece. Les faltaría también completar un número de registros, los cuales también lo pueden hacer hasta el 24 de septiembre. Eso, hasta el día de hoy, como ustedes ven, en este momento lo encontramos en el reprocesamiento, en la verificación de las firmas del movimiento Concertación. Esto tenemos planificado de acuerdo a los tiempos que en el transcurso de las próximas dos horas se termine con este reprocesamiento. Sin embargo, de acuerdo al cronograma que tenemos para el día de hoy, luego de esto entre algunos movimientos o organizaciones políticas a nivel provincial, entre eso de integración de obras son Amores de Bolívar, Integración Cantonal, Alianza Sáchila, Agrario San Miguel, Vive, Pachacútic, y con eso terminaríamos con todas estas organizaciones políticas, tenemos planificado terminar el día de hoy. Y el día de mañana estarían Fuerza Amazónica, Unidad Primero, Salud y Trabajo, Peninsular Creciendo, Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano. Esto de acuerdo al estricto orden de prelación que tenemos con respecto a este procesamiento. También sí quisiera informarles algo que es importante. Como ustedes recuerdan, el Consejo Electoral resolvió el día 6 de agosto tres cosas importantes. Una, el reprocesamiento de todos los registros de todas las organizaciones políticas. Dos, abrir un nuevo plazo hasta el 24 de septiembre para que las organizaciones políticas que obtuvieron la personería jurídica hasta el 18 de julio puedan presentar más firmas hasta el 24 de septiembre. Y tres, que este reprocesamiento, esta verificación de firmas, será para que en su momento el Consejo Nacional Electoral determine qué organizaciones políticas cumplen el requisito constitucional del 1,5% y las que cumplan podrán participar en las elecciones del 2013. Como ustedes conocen, algunas organizaciones políticas a través de sus dirigentes presentaron un recurso de impugnación en la vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, el cual fue rechazado por unanimidad por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, es importante mencionar que las organizaciones políticas no presentaron el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral dentro del tiempo que estaba previsto. Por tanto, esa resolución del Consejo Nacional Electoral quedó en firme y está ejecutándose en este momento. Lo único que sí se presentó es por parte de los dirigentes del Movimiento Popular Democrático es una acción de queja en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, el cual el día de ayer fue rechazada por el juez que conoció la queja. Por tanto, es importante mencionar que ese recurso de apelación, que es diferente a la acción de queja, no fueron presentadas por las organizaciones políticas y hoy lo que estamos haciendo es dar paso a esa decisión, no sólo en la vía administrativa del Consejo Nacional Electoral, sino como ustedes recuerdan, esto es también parte de un impulso fiscal en la vía jurisdiccional impulsado por la Fiscalía. Muchas gracias. No, justamente pedí un certificado al respecto como Consejo Nacional Electoral, no hemos sido notificados, las organizaciones políticas están en su derecho, si creen que eso les asiste de presentar los recursos que sean necesarios, sin embargo, como Consejo Nacional Electoral, informarles que no hemos sido notificados en lo absoluto con respecto a ese tema. Con respecto, únicamente para cerrar el tema anterior, aquí tenemos una certificación del abogado Fabián Aroas Piazzo, secretario general del Tribunal Contencioso Electoral con fecha 7 de septiembre del día de ayer, que nos informa que no se presentó el recurso de apelación por parte de las organizaciones políticas. Y en el mismo oficio, certifica que únicamente se presentó con fecha del 27 de agosto la acción de queja, la misma que en su parte resolutiva primera dice, se desecha la acción de queja propuesta por el abogado Luis Villacín Maldonado, director del Movimiento Popular Democrático por improceder. Con respecto a la pregunta que usted me hizo hace un momento, nosotros tenemos que a nivel nacional, las organizaciones políticas que tienen que pasar por este proceso, sea del reprocesamiento o sea del procesamiento, porque hay que recordar que algunas no ingresaron, son 38 organizaciones políticas a nivel nacional y a nivel provincial o cantonal son 97 organizaciones políticas. Si es importante mencionar que aquí hay dos momentos, el uno antes del 24 de septiembre, nosotros creemos que no vamos a llegar hasta el 24 de septiembre, sino posiblemente a mediados de este mes es imposible dar fechas por precisamente que este es un proceso no de velocidad, sino más bien es un proceso de calidad y de transparencia y las organizaciones políticas han visto que este procedimiento es absolutamente transparente, tienen cortes cada 30 minutos con respecto a sus resultados y ellos han podido ir viendo realmente con respecto a sus firmas. Es más, con los datos que hace un momento mencioné, que de seis organizaciones políticas a nivel nacional revisadas, cuatro organizaciones políticas han sido ratificadas con el número de firma y dos tendrán que completar el número de firmas, pues han podido ver que este proceso es transparente. Creo que hay que dividir con respecto a su pregunta en dos momentos. Uno previo al 24 de septiembre, que deberá estar culminada todo el procesamiento de estas organizaciones políticas que hace un momento mencioné y luego entrar al procesamiento de esas nuevas firmas que se recepten hasta el 24 de septiembre. Para eso también es importante decirles que algunas organizaciones políticas han presentado ya firmas. En el caso del partido del PRIAN, en el caso del Partido Sociedad Patriótica, en el caso de CREO, en el caso de Alianza País, son cuatro organizaciones políticas que ya han presentado nuevas firmas dentro de ese plazo adicional que el Consejo Nacional Electoral resolvió hasta el 24 de septiembre a las 12 de la noche. Eso a pesar que hayan sido aprobadas. Efectivamente, indistintamente, si recordamos la resolución, y también es un dato importante, la resolución del 5 de agosto señalaba que pueden entregar firmas a partir de la presente resolución. Es decir, no es necesario que se les informe a las organizaciones políticas cuántas firmas requieren, sino ya lo podrían hacer. Por eso se abrió un plazo de 50 días. Desde el 5 de agosto hasta el 24 de septiembre son 50 días en los que las organizaciones políticas pueden presentar firmas con el fin de completar este proceso de inscripción de inscripción. ¿Pueden hacer firmas que no coinciden a las personas que están ahí, no tengan la necesidad de hacer una defensa a la Fiscalía para desafinar a ese partido? No, efectivamente, lo importante de este reprocesamiento, además de poder que sea el sustento para que las organizaciones políticas completen el proceso de inscripción, es precisamente tener la información depurada en los más altos índices que se puedan. En el sentido de que hoy, luego de que acabemos este reprocesamiento, las firmas que estuvieron mal ubicadas en alguna organización política, hoy efectivamente puedan ser presentadas con la organización política que presentó la firma que en su momento fue la verdadera. Sin embargo, este procedimiento como tal es un procedimiento de verificación de firmas en base a la similitud. Lo que hacen las dos fases, tanto de la verificación como la parte grafotécnica, es ver si las firmas tienen similitud y las firmas con similitud les ponen como válidas, las firmas que no tienen similitud son como no válidas. Por tanto, determinar la falsificación o no, eso no nos corresponde a nosotros, ni la falsificación ni la anulación, sino a las autoridades competentes con respecto a este proceso. Sin embargo, eso encadena a lo que en su momento mencioné, no es únicamente con fines administrativos, también es parte de un impulso fiscal y la fiscalía nos está pidiendo toda esta información para que ellos puedan, en el ámbito de sus competencias, determinar las responsabilidades que corresponden. ¿Pero no se puede, una vez que se ha reemplazado ese proceso? Es automático. ¿Pero después de eso no se puede automáticamente desempeñar ese proceso? Nosotros automáticamente, luego de este proceso, nosotros al hacer un reprocesamiento, que es parte de lo que hace el Consejo Electoral, es automático. Es decir, estos nuevos registros van a estar depurados de forma automática y esperamos. Ojalá en su momento, cuando terminemos todo este proceso, la mayor cantidad de ciudadanos, que hoy hay más de 75 mil denuncias que se presentaron y creo que no es de número real, porque son las personas que pudieron acceder al Internet y pudieron conocer sus datos. Sin embargo, lo que esperamos es que de este reprocesamiento exista una depuración total de los registros presentados por las organizaciones políticas dentro del Consejo Electoral. Por tanto, lo que aspiramos luego de este proceso es que los ciudadanos puedan ya tener su información de forma correcta dentro del Consejo Nacional Electoral y con este proceso haber bajado el nivel de problemas o de inconsistencias que existieron la vez anterior. Sí, con respecto a los movimientos, que unos movimientos son de carácter nacional y ellos obviamente han presentado más firmas, tendría que verle el detalle de las que vamos a revisar. No tengo a mano el detalle, lo podría conseguir y hacerles llegar el detalle de cada una de las que van a revisar. Lo que tengo en detalle es de todas las organizaciones políticas que hasta la fecha han sido ya tratadas. Si desean de alguna organización política puntual, de las seis nacionales o de las 13 provinciales, tengo además de cuántos registros les faltaría a alguna organización política, tengo todos los datos de mis manos. Sin embargo, los datos de las que están en el orden de prelación y que tienen que ser procesados desde este momento, les puedo dar el orden de prelación, pero no tengo los datos de las firmas exactas que se requieren para ello. Esta semana es una semana intensiva en el Consejo Electoral con respecto a la aprobación de reglamentos de impresos. Está pendiente el reglamento de inscripción de candidaturas, que es un reglamento que las organizaciones políticas así lo requieren y que va articulado con todo el procedimiento de las circunscripciones territoriales que nosotros hemos aprobado hace un par de semanas. Por tanto, ese es uno de los reglamentos importantes. El otro, precisamente, tenemos las reformas al Código de la Democracia que entraron en vigencia el 4 de febrero de este año y que necesitan estar articuladas a los reglamentos secundarios, a la normativa secundaria. Y ahí, como ustedes conocen, existen, en el caso puntual, tres artículos en los cuales la Corte Constitucional dictó las medidas cautelares, las cuales fueron levantadas previo al último proceso de elecciones de juntas parruquiales. Y hoy al Consejo Electoral le corresponde la articulación, precisamente, de ese Código de la Democracia a la normativa secundaria. No hemos parado. Nosotros tenemos un proceso electoral, un procedimiento electoral o plano operativo que lo aprobamos en febrero. Y si bien hoy todo está enfocado con respecto al reprocesamiento, sin embargo, hay que decirles que el proceso electoral, con respecto a las otras fases, a la etapa preelectoral, a los reglamentos, a las diferentes direcciones, organizaciones políticas, procesos electorales, ha continuado trabajando dentro del cronograma establecido. Esperamos, nosotros esperamos, hemos pedido precisamente que esta semana que viene y la siguiente, en los próximos 15 días, poder tener toda la normativa lista con respecto al proceso electoral que está a puertas. Como ustedes saben, en el calendario electoral, el 18 de octubre hacemos la convocatoria a elecciones y tenemos del 19 de octubre al 15 de noviembre la inscripción de candidaturas, del 4 de enero al 14 de febrero del próximo año es la campaña electoral y el 17 de febrero primera vuelta y en caso de haber segunda vuelta el día 7 de abril. Todo eso previo a esa convocatoria tendrá que estar articulado hasta ese efecto. ¿Pero que es para alguien que es una respuesta de la Corte Constitucional, una expectación de mando? Sí, la Corte Constitucional levantó las medidas cautelares, sin embargo, todavía no se pronuncia sobre el fondo de las demandas presentadas. Y para nosotros es muy importante que la Corte Constitucional se pronuncia. Esta misma semana nosotros daremos un nuevo recordatorio a la Corte Constitucional pidiendo que efectivamente, por más que ha estado levantada las medidas cautelares, tenemos que saber el pronunciamiento final de la Corte para nosotros poder articular normativa secundaria con respecto a esos tres temas puntuales que usted los conoce. El uno es efectivamente la solicitud o no de licencia de los funcionarios para la reelección, la otra es de los medios, precisamente de los medios de comunicación y el otro que realmente está en la Corte Constitucional. Muchas gracias a ustedes. Disculpen la demora, estaba esperando los documentos, por eso no subí cuando ustedes me pidieron. Muchas gracias, muy gentiles. ¿Me decías, perdón? Gracias. Vamos, hijos míos. Vamos.